NOMARCITO MORENO EL TRAVIESO Tengo 14 años y vivo aquí en San Diego, California con mi mamá y mis cuatro hermanos. Acabo de entrar a la high school y también canto con mi grupo. Mi papá me regaló una guitarra cuando me cumplí 11 años. Siempre cantábamos en el carro cuando me llevaba de camino a casa. Mi papá falleció hace dos años por un accidente en moto. Cuando falleció mi papá todo cambió por completo para mí. Empecé a portar más, no me importaba la escuela, y yo era muy irrespetuoso y así sufría mi mamá. Un día vi la guitarra que mi papá me regaló y comencé a tocar y a cantar. Y así despertó el gusto por la música. Es como cada vez que toco la guitarra y canto, sintiera que mi papá estuviera aquí conmigo. Yo creo que está nervioso porque está la novia, o te está viendo la novia o algo. Pues sí, pero hoy voy a interpretar una canción de Grupo Firme. ¡Por eso está nervioso! Sé que donde quiera que él esté, él está muy nervioso de mí. Y cada presentación que yo tenga aquí, se la dedico a mi papá. ¿Te pone nervioso que aquí está Edwin, que está el grupo entero? No más, porque son un ídolo de la regional. Rey, usted échale ganas y le va a salir perfecto. Aquí estamos echándole ganas. ¡Echo! ¿Qué más quieres? Salgo en la tejana. Échale con mi tejana. Qué lindo. Póngasela, mi viejo. Póngasela. Póngasela. Tú puedes, mi amor. Tú puedes. Tomás, el escenario es tuyo. Venga. Me duermo, abrazado a tu recuerdo. Porque no me he podido acostumbrar. A estar sin la tibieza de tu cuerpo. A estar sin ti ahora. Que no estás. Cada vez te extraño más. Y aún tengo la esperanza. Que un día volverás. Porque el amor que se da, crece más con la distancia. Ven, regresa por favor. Ven a darme tu calor. No me hagas mejor de este hombre que te ama. Anda nervioso. ¿Qué pasó? A ver, respira. Se te olvidó la pista. ¿Cómo era la edición? Pues todo está bien. Hay que cantar la capela, Rey Hombre. ¿Para qué quieres pista? Sí, a ver. A derecha. Y cada vez te extraño más, compadre. Tengo la esperanza de que un día volverás. Porque el amor que se va, crece más con la distancia. ¡Adiós! 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 Definitivamente lo que te pasó por ahí con la pista, cualquiera le puede suceder. Ya veremos si lo toman en cuenta o lo tomamos todos los que vamos a votar. Pero de que tienes talento, tienes talento. Los muchachos de firme. ¡Adiós! ¡Adiós! Hay que aclarar, ahí está su sombrero de los guapos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me siento afortunada! ¡Ja, ja, ja, ja! A tus 14 años sorprendiste a todo mundo. Sí. Emocionaste a tu familia. Emocionaste al jurado. Demostraste de qué estás hecho por lo que estás pasando y venir a pararte aquí. Sí. Este es el comienzo. ¡Ja, ja, ja! Cantando la canción, pues, ya se me pasa todo lo que estoy haciendo por las personas por las que lucho y, pues, siempre cargo, siempre, cada vez que tengo una presentación me pongo esto. Era el angelito de mi papá. Y, pues, ya nomás, en el momento se me vino muchas cosas por la mente. ¡Nos vemos en un rato! ¡Aquí nos vemos! ¡Mucha suerte esta noche! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estaba rostrada, ¿verdad? ¡Muchas gracias! Bueno, 14 años, bueno, ¿qué te digo? No lo hubieras devuelto a la tejana, te lo hubieras quedado. Te lo hubieras quedado de recuerdo. ¡Aquí está! ¡Se la regalo! 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 Aplausos Aplausos